Hace ocho días aproximado he recibido una llamada del gobernador Danilo Macero del distrito de Everos donde él me informa que su esposa va a ser trasladada a la ciudad de Urimao y que solicitaba un permiso. Nosotros concedimos el permiso, tratamos de la salud de su esposa para que pueda él conducirle al hospital. Y luego hemos conversado, ha venido su papá, ha venido acá a manifestarnos justamente que la supuesta agresión de su hija que ellos en sí no han visto la supuesta agresión de su hija. Entonces yo le dije que converse bien con su hija al señor en caso de ser esta agresión que cualquiera, cualquier persona puede denunciar una violencia familiar. Y las denuncias ya cuando existen las agresiones el primer canal es la policía. La policía lo deriva a la fiscalía y la fiscalía si procede con la denuncia se amerita continuar con eso lo denuncia ya hacia el Poder Judicial. Es un trámite que se sigue. Pero no ha sucedido nada de esto, por lo tanto es al padre de familia de la agraviada lo ha enviado a conversar con su hija para que proceda con la denuncia. A un rato no se continuó con la denuncia, más bien lo que se hizo es informarme que no van a denunciar este hecho. Lo que de inmediato me comuniqué con el gobernador Danilo Macedo para que me informara de este caso porque le informé a sus padres de la agraviada que estaba acá y lo que también él me informó es que la agraviada ha sucedido en ausencia del esposo, en ausencia del gobernador, de que ha regresado, es cierto, él a la casa a altas horas de la noche, había regresado, pero que a su esposa lo había encontrado así, que esto lo que ocurrió fue un accidente en la casa con unas maderas, no se sabe, de verdad eso es lo que informa el gobernador. Al llegar a la ciudad de Yurimahuas, supuestamente agredida, con los familiares, no vino el esposo, este gobernador. Se fue directamente al hospital, se fue directamente al hospital, internó a su esposa donde estaban dándole un tratamiento. Entonces, pero él dice que hay una mala información de parte de la familia o de parte de la población que están haciendo. Bueno, claro, es un pueblo pequeño y prácticamente todos se conocen, ¿no? Entonces, hay una denuncia de por medio ahí que el representante, el presidente de la república haya ocasionado un acto de violencia familiar. Eso es el panorama que se conoce. Bueno, esta denuncia que ustedes han recibido es una denuncia pública. Lo que considero, teniendo en cuenta que la agraviada no puede caminar para llegar al despacho de la gobernación, o a la policía, entonces he decidido que personalmente voy a ir hacia ella llevando ya el lapicero y el papel para tomar sus manifestaciones, para ver qué ciertas son estas denuncias. O sea, si es que ella firma, si es que ella ha sido agraviada, nosotros vamos a proseguir con esta denuncia. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna sanción podría haber? Tenemos que consultar con nuestra instancia, que es el gobierno regional, el gobierno regional y a su vez a la Oficina Nacional del Gobierno Interior. Entonces, son ellos los que pueden determinar en caso que la parte agraviada confirma de esta agresión.